Antes de que salgan los primeros rayos de luz, pensáis en vuestra jornada. Cargáis la mochila de buenas intenciones mientras el cuerpo parece moverse por inercia. El aroma del café inunda la casa. Y al llegar a la parada del autobús, los gritos y las tertulias de radio entonan una última hora constante y perenne. Crispación y desafección son la norma de las radios sociales. Las mismas miradas cansadas de ayer que reciben en la entrada al centro de salud, mientras el frío hiela las manos de la lista de espera de quienes solo reciben tres minutos de atención. A primera vista, ojos enfermos y cansados. En el interior, una historia de vida. Pero atiendes sin excepción porque sabes que la sanidad pública no es igual a todos. Y sin embargo, se mueve, a pesar de una aula masificada y un instituto que hace aguas por quienes hacen de la educación un negocio. Acudes cada día bajo miradas atentas a la par que agobiadas, enseñando una lección de lucha cada día. Aunque a veces nunca parecen suficientes para ilustrar que sin formación y cultura nos mueven los hilos de los que mandan. Pero no renuncias a estudiar, a pesar de hacerte pagar por cada crédito, por cada asignatura. Estudiar para formarte, aunque te asfixie un alquiler que no puedes casi pagar. Mientras, en tu cabeza un proyecto de vida, en el corazón una idea. El vivir sin la contaminación que vislumbras cada día al llegar a la facultad y que transforma al verde en gris. Por eso te empleas a fondo, estudiando y luchando para escribir tu propia historia. Pero hay ideas que transforman. Al caminar, con tus iguales, en común, haciendo frente al machismo y la discriminación. Sintiendo que a cada paso que das con tus compañeras, construyes una comunidad feminista, libre y segura para todas las mujeres, todos los días. Pero, ¿sabes qué es lo más importante de tu jornada? Que sabes que el mañana está en juego. Que cuando caes y te levantas es porque sacas fuerzas de flaqueza. Porque tu cuerpo recorre esa sensación de digna rabia. De que para alzar la cabeza y mirar al horizonte hay miles como tú en Madrid. Iguales pero diversos. Libres pero justos. Miles en confluencia para cambiarlo todo.